¡Suscríbete! Nueva Beispiel Úndice de cuadros Si hubiera cuadros Úndice de figure Si hubiera figure introduced Úndice de tablas Si hubiera tablas Tengo más que analizado, ¿no? ¿Sí? Luego a partir de aquí Uno Introducción Porque bueno, que me hiciste esa pregunta Porque yo te lo enviamos ¿Qué es lo que vamos a piden? Para un reporte de este tipo O sea, reporte de investigación ¿No? Dos Antecedentes Del problema Tres, ¿qué es? Díganme, ¿qué es? Para la ley Determinación del problema Cuatro Justificación Para la ley Importante, ¿qué es eso? Cinco Hipótesis Seis Objetivos Objetivos de investigación Siete Métodos Perdón ¿Sí está bien? Es eso No, no No es nada No es nada Siete es Esquemas de referencia Esquemas de referencia A Esta es la nomenclatura de Ava Esa es la nomenclatura de Ava A Marco Conceptual B Marco Teórico C Marco Contextual Díganse Hasta cuándo Aparecen métodos Ocho Los métodos Específicos De investigación Que voy a usar En esta investigación ¿Claro? Y nueve Análisis de resultados Por ahí me hacen esa pregunta ¿No vas a tomar resultados? ¿Cuál sería acá? Diez Conclusiones Y recomendaciones Se puede Se puede hacer En recomendaciones En todo el mundo De hecho Ava me recomienda Cuando es Porque dice Cuando tiene implicaciones Para la política pública O para la política social O para O para Lo que tú dices La parte La parte De la parte De las intervenciones Para Una estrategia Recomendar La estrategia Para una empresa O sí Etcétera Etcétera Y quieres De eso Lo haces En otro punto En el once Si no Puedes hacer No hay marco Contextual Contextual En tu contexto En este caso Perdón Por la letra Uno largo Marco En este caso Sería la Es armada Marina Marina ¿No? La Marina De Ecuador En este caso Que es el marco Contextual Que te da Como ha dicho Esta chica Efectivamente Te da el alcance ¿No? Sí Puede Afra En el Keywords Palabras clave Pero en Keywords Keywords After Keywords ¿Qué es eso? Índice Antes de índice Key Key Keywords 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 No se usa la palabra No se usa la palabra Bibliografía Sorry bibliografía bibliografía etc pero ahora se llama referencia de hecho ya muchos significan y se llama referencias de antivirografía hay que estar recordando eso y doce anexos anexos cuando el estudiante se le pide el protocolo dos anexos son importantes cuando es protocolo no cuando es investigación cuando se le pide el protocolo uno es el programa o la programación de actividades y el otro también es ¿no? presupuesto presupuesto pero esto es cuando es por primera vez cuando es hacia el futuro cuando ya se está haciendo todo el reporte ya no es necesario ponerlo ¿se puede ver? se puede poner un tipo de anexos ahorita voy a explicarlo ¿cuál? ¿cuál vamos a explicarlo? ¿más bien? pues ahora sí chequen que bueno me dijiste hemos visto veras 5 6 y 3 yo les dije ¿se acuerdan que les dije para hacerlo más? o sea para que vayan viendo la parte de la coherencia de las relaciones que debe haber pero finalmente se busca un orden ¿no? saca la idea que la vida trae creación del contrario tenemos un problema tenemos un problema lo buscamos de ser cuantos de ser el problema es lo que voy a explicar la vida real sucede del contrario y es que cuando buscamos el problema cuando llegues a buscar una solución que no mates aquí lo hice un poquito al revés le guíe ese grupo para eso no es de alta eso es mío eso es un valor agregado simplemente para dar entender mejor ¿sí? pero en realidad si estoy en la sección empieza por un problema ¿hay un problema? ¿sí? yo pongo la analogía del médico a no ser que se trate del médico del seguro social del médico o del o del médico del Issste del Issste de los trabajadores del Estado del médico ¿por qué te saber si ya tienes la receta hecha? ¿verdad? ya para darte nada más entonces el mismo es para determinar el problema ya tiene el problema ya en el tema no sabía cuál era el problema de qué modo bueno ¿sí? ¿se dice la idea de presupuesto? programas 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 de utilidades una gran que te veamos normalmente eso cuando el estudiante entrega ese protocolo le estamos a ver que en tres años que va a ser su doctorado van a aparecer los compromisos que va a ir logrando mes con mes ¿verdad? es un instrumento el principio del asesor que a ver tú me dijiste esta terminación que deberías haber terminado ya la parte de las sistemas de referencias y no lo has terminado no estás calentando eso es un instrumento que después ya cuando la acción de forma final ya lo vemos fuera ¿sí? ¿sí? no sé las fuentes secundarias muchas de las prenses te voy a decir que las fuentes secundarias son unas gostosas que es una cosa porque supone que va a ser una investigación sobre las fines y existen bases de datos que te impuestran un mineral sobre datos muy concretos de las fines que te impuestran un mineral ¿no? entonces yo yo tengo que usar la base de datos de tal organización o de tal empresa en el caso nuestro porque cuando presentan un presupuesto y lo presentan en el proyecto y se les aprueba con la CIT ah, pero ocupa la población del asesor con la CIT se les hace apropiación si yo les presto dinero para que te vayas a te vayas a Bogotá y en Bogotá no vas a dar pues si la compres o sea, eso es importante ahora nos quedamos aquí y en el hago de investigación todo esto debería empezar con a ti obviamente, pero debería ir a entrar por acá y yo seguí otro orden para hacerlo más tratarlo y hacer más de sí a lo mejor cumpliría más, ¿no? yo tengo unas preguntas, también en la tercera pero como preguntas no van a entender esto ¿cuál pregunta es? o sea, yo hago preguntas en investigación para obtenerle más perspectiva pero eso es una pregunta como preguntas o sea, la pregunta es decir con las comunicaciones no van a tener métodos ¿verdad? en métodos hay una parte que se llama instrumentos de investigación y ahí es donde pones el instrumento y si son por ejemplo 60 o 200 ¿no se acorda? tiene que ir, se adecen a todo no van a eso en el cuerpo de métodos por eso métodos es un camino a las conclusiones de la por ejemplo, si es un cuento un año y se la entrega una persona y tengo 200 ¿ah, los 6 funcionarios? 200 no, 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 no no tengo información pero si es importante que lo mantengas porque si alguien tiene tu asesor que hizo algo déjame ver los funcionarios que me hicieron pues es mentira me hicieron que hay un gran santo me hicieron que hay un gran santo el método de investigación y análisis de resultados aquí el método de investigación y se aplica a los sitios funcionarios lo voy a aprender con eso y no aquí el método de investigación señalas que aplicar los sitios funcionarios que aplicar si necesitas tratamientos que necesitas etcétera etcétera y todos los mensajes tienen que ganar los resultados aquí se entiende no necesita simplemente solamente necesitas simplemente uno solo sin contestar que serían métodos sin contestar se supone que hay credibilidad se supone que tu asesor me decís que aplicase déjame verlo sí, físicamente no necesariamente tiene que ir puede interpretarlo en eso claro si puede interpretarlo uno uno solo pero lo recomendable es que lo pongas le pongas el esqueleto sin haber contestado el método de investigación eso te lo diré más adelante te diré como se hace aquí hay muchas personas que vienen y lo que hacen es copiar textualmente en muchas de las informaciones que aparecen en los diarios les traen escorren lo copian hacen la referencia en el periódico que a veces no viene con personas y dicen en el diario hacen la referencia pero están copiando o sea obviamente hacen nada indican la fuente de biografía pero al final tenemos veces que tienen gran carga del marco periódico y poco poco análisis nada de abajo pero eso está porque es lo que te decía le estaban poniendo lo que él decía estaban poniendo un montón de autores y copiando citas y referencias etc etc pero APA te permite ver que es tuyo que es tuyo y si tú tienes dudas pues simplemente lo metes a a a revisión esto que me está presentando hay un que le digo esto que está presentando en como original no es original primero no hizo la referencia no hizo el crédito y segundo me está haciendo creer que eso es el subocente y el subocente ahí hay ordenos y eso se penaliza ahora ahora este y eso ha desilibrado pero es importante que lo vas a ver que no se marca la referencia ¿qué? tienes que ver muy claro ¿qué es de los autores lo que ya existe lo que ya está hecho y qué es lo que yo recuerdo? ¿qué es lo que yo recuerdo? eso tiene que ver muy claro por eso APA te ayuda muchísimo APA no hay manera de recular APA es muy fácil simplemente lo dicen los buscadores no hay manera progresa un índice que tiene experimento en tesis el método del índice tesis que es un trascoso pero mis señores de árbol contiene 26 trabajos entre tesis 80% es trabajo plagiado el problema yo les digo un texto de ese encuentro tan grande el problema no es un respetimiento por fin es un abitecto por fin es una cárcel se le cante que es la cárcel se le cante que es para la cárcel la cárcel que es que es la cárcel que es